M, no, no, se apagó en el segundo tiempo y va a entrar Zavala, ¿no? Y va a entrar también el colito Ramírez, vamos a ver que se retira, la tiene Cualiata Cualiata se la dejó servida ahora, Jonathan Rodríguez, quita bien, gran partido de Jonathan Rodríguez Hoy merecedor para estar en el podio No tenga ningún tipo de duda en mi podio, ya está Y ahora viene Nacional con Castro por la izquierda, Café, Café a pura velocidad Se quiere meter en área, encaralo, se metió Café, Café, le pegó Cruzado ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gol! 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 Te digo gol, golazo, Castro, Café, 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 Café Café, Café ¡El colombiano Castro de gran partido! ¡De gran partido no arruga, eh! Va al frente y mira que le fueron fuertes Contra Torquio y hoy aquí en el Prado Y el colombiano parece que más quiere Cuando las cosas no salen La pide siempre personalidad Para el colombiano que arrancó Por la izquierda a pura velocidad Puso tercera Puso cuarta Puso quinta Se metió en el área y lo encaró a costa Y le pegó cruzado y dijo no la mando Esta vez le pegó ¡Olazo de Castro! Café, café para el colombiano La metió abajo del poste izquierdo Garro Barrera cruzado Nacional 1 Juan 3 Lista a los golsos A los 23 minutos del segundo tiempo Merecido Más que merecido Nacional había sido más Todo el partido ¡Nacional lo va! Y de tanto ir 1, 2, 3, 4 En algún momento tenía que llegar Un golazo de colombiano Por izquierda estaba el partido Por izquierda estaba haciendo figura Encaró Fue en velocidad Gran sprint del colombiano Y un remate tremendo El segundo palo Para poner Muy más que merecidamente A Nacional Ganando 1-0 ¡Viviste el gol con pasión tricolor! Y Nacional Que quiere más Con Wander Ahora Al centro Al área Y hay gol Y hay gol Del bohemio Señoras y señores Tras un pelotazo largo La falla de todos los partidos Menchi La falla de todos los partidos Parece que no Nos va A dejar en paz También a quien el viera A los 31 del segundo tiempo Empata el Montevideo Wander Una jugada increíble Otra vez Una pelota en el área Un centro Pasado Y sobre el segundo palo Allí Rivero Habían tenido ya En el primer tiempo Alguna situación Una injusticia Con lo que ha sido El partido Y empata Wander Nacional Otra vez Tener que salir A buscar el resultado En el área Wander Ojo con esta Peligro Hernández Le pegó Gol 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 Y lo da vuelta Gol Y lo dio vuelta Gol Y lo dio vuelta Gol de Wander Y lo dio vuelta Señoras y señores A los 44 del segundo tiempo Nacional Está Meado por un elefante No liga nada Y se queda En los segundos tiempos Wander se arremetió Y lo dio vuelta Menchi Lo gana 2 a 1 Nacional Que en este partido Había sido más Que el Bohemio Que había llegado Varias oportunidades Que había tenido Muchas situaciones De gol Sin poder concretar Una en el travesario Otra en el palo De Moncelio Wander Con un poquito De actitud Con los cambios Que mandó Carreño En cancha Logra dar vuelta A un partido Donde Nacional Lo había empezado A ganar Donde era más Y de manera insólita Lo da vuelta Wander Que lo gana En la hora 2 a 1 Y deja Prácticamente Sin chances A Nacional En este torneo Apertura Y ahora se arma Tole Tole Hay roja para Zavala Y se arma Tole Tole Atención Se arma Tole Tole Empujones Varios Va Coelho Van todo Van todo De Wander Entre los suplentes De Nacional Entre los suplentes De Wander Vuela algún manotazo Señoras y señores Se complica el partido Se arma Ligo Lo dieron vuelta Ahí se agarran Ahí el golpe De puño Hay algún golpe De puño Señoras y señores Que vuela Bueno Esto no le sirve A Nacional El partido Lo gana Wander Increíblemente En un partido De Nacional Había hecho méritos Pero claro El fútbol No se trata Solo de méritos Menchi Hay que mandarla a guardar Y cuando Te llegan los rivales Tenés que mostrar Otra seguridad en defensa Wander Hasta el técnico De Carreño Mirá Entra Carreño Ahí se queda hablando Con Fagunde Wander Provoca a un Nacional Entra hasta la policía Señoras y señores Nacional Que Bueno De alguna manera Reacciona Pero Está quedando Muy relegado En el campeonato Lamentablemente Menchi Es la imagen De Bueno Una imagen De la rebeldía Una imagen Parece que Zabala Lo que Lo que fue a reclamar Es que le gritó El gol a la hinchada Nacional La cuestión es que Nos dieron vuelta El partido Acá en el Viera Menchi Nacional lo ganaba Y ahora lo gana Wander 2 a 1 En un partido Que teníamos que ganar Y que parecía Que tenía controlado El decano Lamentablemente Lamentablemente Nos lo dieron vuelta Y ahora se complica El campeonato Yo creo que esto Habla de De la impotencia De Nacional En un partido Donde hizo los méritos Para ganarlo Pero bueno A ver Son de esos partidos Que si vos la mandás A guardar El rival tiene una chance Está más fino Que vos en la definición Y la manda a guardar Un pelotazo Sobre el segundo palo Apareció muy solo Porque Nacional Toma riesgo Bueno Tiene que ganar Y bueno En el segundo palo Aparece un jugador Wander solo Y la mete en un ángulo Algo que Nacional No pudo hacer Nacional definió Varias veces La pelota pegó en los palos La Ravarrena fue figura Ellos definieron Sobre la hora La pelota entra en un ángulo Y terminan Llevándose parcialmente En estos últimos minutos El resultado Y bueno Y la respuesta de Nacional Yo creo que Es parte de la impotencia De saber que hizo las cosas Como para ganarlo Falló en la definición Y el bohemio Sobre el minuto final Se termina llevando Esta victoria Totalmente inmerecida Porque es la realidad Termina ganando Los méritos Los hizo Nacional Pero otra vez Terminamos Dejando el resultado de lado Eso ha sido El gran pecado De este Nacional Que hay partidos Que ha hecho las cosas Como para llevarse otra cosa Y en el resultado No lo ha podido plasmar Materiales eléctricos Y la operación Jugar ganador Compran electricura Venitele Venezota Electricur.com Para comprar Tunísa Los bolsos Elegimos Nissan Punta del Este La mejor financiación Y un trato diferenciado Te esperamos Avenida Rufel Frente al Punta Shopping 4249 8249 Inician Punta del Este Punto Inician 0 kilómetro Es posible Bueno Hubo varias rojas Una roja para Zavala Una roja para Hernández En conjunto de Bohemio Y el partido Bueno No sé Cuántos minutos Tiempo adicional Va a haber Pero el partido Estuvo parado Todo este tiempo Cuando iban 44 minutos De segundo tiempo Wander llegó Segundo gol Y lamentablemente Nos pasaron a ganar Menchín Sí Es así Van 48 minutos Por lo menos Se van a tener Es jugar 4 minutos más ¿No? Porque estuvo parado Ya hace cuánto 3-4 minutos El partido Hay que ver Qué queda en la cancha Después de las determinaciones Del árbitro Que atención Va al VAR A ver si no hay alguna tarjeta más Bueno No sé Qué va a ver al VAR El árbitro Qué fue a ver al VAR O la falta O la falta de gol No O algún piñazo O algo Bueno El partido está parado Señoras y señores Aquí En el par que viera El árbitro fue a ver al VAR Seguramente Bueno Si hay alguna roja más Aquí Gana Wander Dos a uno Frocom Ahora en la UAM En la esquina En la logística Y en la nave Polivalente Frocom En la UAM Reservuayo para el mundo Por pedidos Cero noventa y ocho Frocom Evirá que las plagas Ormigas, cucarchas, pulgas o ratas Y aparte de tu casa Presos, familia Control Control de plagas El límite Acá en el par que viera Está revisando el VAR ¿Qué revisa el VAR Menchi? ¿Se sabe? Yo la verdad En la jugada No veo nada revisable Lo que sí entiendo Que pueda estar revisando Alguna tarjeta roja Que lo hayan tomado de arriba ¿Quién me llama? Javi, yo, Cristian Sí Está revisando Alguna tarjeta más En el borbollón Los golpes que hubieron Entre los jugadores De Nacional y de Wanda Bueno Se desvirtuó todo el partido Menchi Ya no hay partido Se terminó el partido Con ese gol Y Nacional Creo que demuestra La impotencia De no haber plasmado En el resultado La superioridad Y el mérito De tener que haber ganado Este partido Porque lo mereció ganar Pero otra vez Comete el pecado De no plasmarlo En el resultado Sí, pero también demuestra Las deficiencias ¿No? Para No se nos puede No se te puede Escapar un partido así No se te puede Escapar un partido así No se te puede De ninguna manera Se te puede Escapar un partido así Entonces Algo Algo Estamos teniendo No sé No sé si Obviamente No estamos ligando Estamos meados Por elefante Pelota en el palo Pelota en el travesaño Pero el gol Que nos hacen El primero Para el empate Es increíble Cae una pelota En el área Y quema la pelota No la podemos sacar Se hace varios partidos Siempre nos hacen Algún gol Ese es el tema ¿No? Ese es el tema Nacional le convierte en fácil Y Nacional no puede convertir Nunca fácil Tiene que hacer 7, 8, 9 jugadas de gol Para llegar a hacer un gol Entonces así es muy complicado Yo insisto Hoy Igual de todas maneras Nacional hizo los méritos Para ganar el partido Lo que pasa es que no pudo meterlo adentro Si lo hubiese metido adentro La mitad de la chance que generó Y bueno Hubiese hecho 4 goles Pero la realidad es que hizo uno solo Y bueno Y estos rivales son duros Te llegan y te convierten Y es lo que le pasó a Nacional Estuvieron finos en la definición Un pelotazo al ángulo Que Nacional no tuvo el mérito De hacerlo Cuando tuvo la posibilidad de hacerlo Pero uno repasa también Y Nacional siempre está recibiendo Muchos goles Tres goles contra el deportivo abandonado Siempre nos convierten en algún gol Es muy difícil Cuando te convierten en goles Hoy nos convirtieron dos goles Obviamente nosotros generamos Como para hacer mucho más de un gol Y esta vez La mala definición Y la mala fortuna Nos hace estar Perdiendo este partido Por falta de concentración También en los minutos finales Donde Nacional Bueno Se lo dejó venir a Wander Nos terminaron ganando el medio Nos ha ganado el a contrapié Hay que Realmente Hay cosas que siguen Que siguen estando mal En un equipo que necesita Otro equilibrio Otro balance A la hora de cerrar los partidos Sobre todo Vas ganando un partido importegable No te lo pueden dar vuelta Como te lo dio vuelta Wander Toda la ropa nacional Y un bro La concesión de Time Out En nuestro día local Cordón Unión Goes Paso Menino Centro Piedra En Punta Shopping Envíos al interior Y exterior Time Out Punto Com Punto Ui Paul Rindacar Cumple 15 años Y tiene promociones Que no te puedo despertar Reservó tu vehículo Vivir la mejor experiencia Paul Rindacar Punto Com Punto Ui Bueno Hubo rojas Menchis Sí roja para Jonathan Rodríguez Y un jugador Que estaba en el banco De Wander Rolón Rolón Pero A ver Seguimos perdiendo jugadores En un torneo Que ya está Prácticamente perdido Por no decir perdido Pero Nacional Pero Nacional Tiene que seguir subiendo Para Anual Ver un jugador Que había sido importante Y que había aparecido Muy bien En el once nacional Como hizo Jonathan Rodríguez Bueno De Nacional Que va a tener No sé Cuántos minutos Tiempo adicional Va a dar el árbitro Van 52 minutos De juego Estuvo parado 7 minutos el partido Sí 7 minutos Tendría que dar Por lo menos 7, 8, 9 minutos más Sí se tendrían que jugar 9, 10 minutos más De acá Hasta que mueva Nacional Y que va a jugar Entonces con dos hombres menos Sí con 9 Nacional Porque Wander Tiene un hombre menos Sí tiene 10 Bueno Rolón fue expulsado Y estaba en el banco Wander con uno menos Nacional con dos menos Expulsado Zavala Expulsado Jonathan Rodríguez Nacional ganaba 1 a 0 Lo dio vuelta Al bohemio Ahí habla Matonte Con Fagundo 5 minutos nomás Bueno Cerra y vamos ¿No? 5 minutos nomás De tiempo adicional Bueno Nadie entiende nada ¿No? Estuvo por cronómetro 8 minutos parado Insólito ¿No? Insólito lo dejó 5 minutos más A partir de ahora Cuando tendría que haber dado Bastante más Bueno Zavala no fue expulsado Zavala no fue expulsado Fue a buen estado Sí fue expulsado Jonathan Rodríguez Bueno Jonathan Rodríguez Expulsado Zavala en cancha 10 contra 10 5 minutos nomás De tiempo adicional La pelota Que la tiene Nacional Ahora La pelota la manda Castro Intenta Al decano Que se lo dieron vuelta Increíble La pelota Que Castro La manda otra vez Al área Buscando el pubita Saca Wander Le queda Otormín La manda al área Busca Fagunde Intenta Fagunde La sacan ahora Le queda Otormín Mandala Otormín al área Fagunde 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 Reponiendo Y cuando el partido Estaba picante Cuando el partido Estaba deborotado Nacional Con doctor Vique La manda al área Y el Toro Fagunde Desapareció Para convertir El empate Hasta aquí De Nacional Viviste el gol Con la acción Tricolor Y atención ¡Gracias!